Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, porque quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos sus sueños. Como pueden ver, estoy con Ana Luisa Zavala. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y qué? Bueno, teniéndote por aquí. Y vamos a estar hablando de un libro que me encanta. Saludos a toda la gente. Confirmemos que estoy... Ahí está. Bueno, estamos de vuelta y si la transmisión va fallando, vamos a transmitirlo en el 3G. Aquí hay que llegar a 100 personas en vivo, porque es normal. Bueno, señores, ¿cómo están? El Club de la Mente, el reto por leer mil libros en mil días. Saludos para toda la gente que ya se está conectando. Como pueden ver, estamos con Ana Luisa Zavala, la supermodelo húngara. El Club de la... Saludos a Carlos, Alberto, Derek y toda la gente que ya se va conectando. 401 episodios, exactamente, sin parar. Como pueden ver, estamos en el aeropuerto en la ciudad de Noruega, Eslovaquia. Saludos desde Guatemala. Es la ciudad de Noruega en el país de Eslovaquia. Claro. Y saludos desde Guatemala. Bueno, saludos a toda la gente que se está conectando. Hoy vamos a hablar de un libro, si quieres lo puedes mostrar físicamente. De hecho, es una parte que les quiero comentar, muy interesante, al respecto de una de las anécdotas del Club de la Mente. Y es que... Lo leí yo en el taxi. Así que ya es prueba real de que sí leí del libro completo. En efecto. El libro se llama... Hasta el taxista. Hasta el taxista puedo constatar que el libro fue leído de página 1 a 100. Saludos a Germán Castelo, es un gran amigo mío. No, no está conectado, pero es un gran amigo mío de quien es el autor del libro. Es Germán Castelo. El libro se llama Mentalidad de Campeón. Mentalidad. Déjenme saber si escuchan claro, porque si no voy a tomar el micrófono de allá, del counter, para hablar directamente a todo el mundo. Yo creo que sí. Sí se escucha, ¿no? Yo digo que sí. Mentalidad de Campeón de Germán Castelo, me fascinó el libro. Habla de cambiar la mentalidad y vivir una vida de primer mundo. Te invito a que compartas la transmisión. Si compartes la transmisión, Ana Luisa va a mandar un beso a la cámara. Para que todos se sientan muy felices. Y yo voy a mandar... No, yo no. Solo tú. Bueno, comparten la transmisión, por favor, para llegar a muchas más personas en este mundo. Otra cosa importante que quería compartirles es que me estoy nutriendo bien, como pueden ver. Estoy tomando agua. Fiji. Fiji. Eso significa que me costó, le costó a Ana Luisa como 10 dólares o algo así. Más o menos. Menos o más. Bueno, no importa. Ahí estoy tomando. Y eso que es chiquita. Pero estoy bien nutrido. Por eso me vengo con tanta energía. Gracias a Fiji. Es el patrocinador de hoy. Que paguen. Que paguen, dice. Salud. ¿Están conectados o no están conectados? Si están conectados, tengan comentarios para ver si nos vengan desde México, Perú, Ecuador, China, Taiwán, Hong Kong. Mándenos corazoncitos, chocolates, besos, abrazos. Lo que ustedes quieran, señores. Y dejen comentarios para saber si están ahí conectados. ¿Quién quiere aprender a tener una mentalidad de campeón? De eso vamos a hablar en esta noche. Yo también. El libro de Germán me fascinó, de verdad. Habla de cómo funciona la mente. Es una conjunción de contenidos e informaciones relevantísimas al respecto de desarrollo personal. Verdaderamente Germán es un super empresario de las bienes, ¿cuáles vienen raíces? De multinivel, de multinivel. Yo no sé cuántos millones de dólares ha hecho en multinivel desde que empezó. Y... Magnífica conferencia, dice. Muchísimas gracias, Carlos. Dije, sus saludos desde Chile, dice. Saludos a toda la gente conectada desde Perú. Sí, 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 lo están bien un poquito atrasados. Y da 10 tips, 10 secretos para transformar la mentalidad y hacerse un campeón. O sea, estemos pendientes de la hora. ¿Qué hora es? Son las 8.20. 8.20, perfecto. Porque ya está el avión que vamos desde aquí de Eslovaquia, vamos hacia Hong Kong. Ahora. ¿Sí? Bueno, 10 secretos para ser tremendamente exitosos y tener una mentalidad de campeón. ¿Cuáles son los 10 secretos? Vamos con el primero. Vibrarás, vivir con pasión. Ok, exactamente. Vivir con pasión es el primer secreto. Tú sabes muchísimo de eso. Muchísimo. Tienes un tema de este. Exacto. ¿Qué es? El test de la pasión. El test de la pasión. De hecho, alrededor de este tema de la pasión, ha construido todo un conjunto de metodologías y maneras de inspirar a personas. Y más que de inspirar, de crear una manera de... De vivir apasionada. Exactamente. La gasolina de tu vida. Sí. ¿Qué nos puedes comentar sobre ese tema tan importante? Es la gasolina de tu vida. De hecho, fíjate que Germán dice que no necesito despertador porque me despierta mi pasión. Y es absolutamente cierto. Cuando yo estoy apasionado con algo... Ahí está. Cuando yo estoy apasionado por algo o con algo, lo que ocurre es que es como la gasolina de mi vida. Vivo con un propósito, o sea, hacia donde voy, vivo enfocado, me dan ganas de hacer más cosas, ¿no? Me dan ganas de ir más allá de mis límites. Entonces, la pasión es como de las primeras cosas que requiero tener para cualquier cosa. ¿Y cómo encuentra la gente su pasión? Porque mucha gente parece que no tiene ni pasión ni nada. Mira, hay diferentes metodologías. De hecho, el passion test es una que a mí me parece como la más efectiva y la más clara, ¿no? Pero lo que te apasiona es lo que te hace vibrar. O sea, lo que harías sin que te pagaran. Ok. Perfecto. Sí. Ese es el primer paso para vivir extraordinario. Vivir con pasión, señores. Lo pueden ver ahí, hay un señor hablando fuerte. Vamos a hablar más fuerte. Por lo visto, y ese es el primer paso, vivir 100% apasionado todos los días, tener un propósito extraordinario, ese es el gran secreto de la pasión, hacer algo que sea más grande que tú, vivir por algo que sea más grande que tú, y más que más grande que tú, o que inspira al mundo, vivir por algo que sea valioso, la máxima expresión de tus capacidades, esa es tu pasión, la máxima expresión en el uso de tus capacidades. Es como un árbol que no tiene hojas y no tiene frutos. Y no tiene nada, y el árbol está hecho para hacer frutos y para hacer hojas. Y cuando un ser humano no hace hojas y no tiene frutos, ahí es donde no vive compasión. Claro. Sí. Ese es el primer secreto, señores y señores. Sí. Vivir con pasión. Segundo secreto. Proceso de gratitud. Muy interesante. El camino para recibir lo que no tenemos es ser agradecido por lo que sí tenemos. Muy, muy interesante. De hecho, él habla de este sistema multinivel y es un tema muy platicado allá. Habla de la gratitud. Hay que agradecer las cosas que ya tenemos. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Qué pensamos sobre eso? Fíjate que por ahí dicen... Miren las camisas. ¿Quién? No lo agradeces, entonces se lo doy a alguien que sí, ¿no? Por eso es fundamental ser agradecido. Muchas veces vivimos muy amargados porque no nos damos cuenta... O sea, nuestro foco está más puesto en lo que no tengo que en lo que sí tengo, ¿sí? Entonces, cuando yo pongo el foco en lo que sí tengo, puedo ver qué tan bendecido soy, y qué tan lleno de cosas tengo, y a partir de ahí, ¿cuánto más puedo crear? Ok. Porque vivo en la abundancia y no en la escasez. Fantástico. Y sabes, una de... Si tú no... Tú sabes que yo siempre lo hago desde la manera recursiva, de la manera práctica de las cosas. Si tú no agradeces las cosas, en el día que no te das cuenta de las cosas, por lo tanto no puedes aprovechar los recursos que ya tienes. Exacto. A partir de los recursos que tienes, construyes lo que quieres. Entonces, si te da vergüenza quién eres hoy en día, no puedes hacer nada más. Siempre vas a hacer exactamente lo mismo o peor, porque te da vergüenza quién hoy en día eres. Claro. ¿Sí? Esfuerzo y pasión, dice, nunca debes fallar esto para el éxito, la gratitud es la memoria del corazón. Es sí. Buena frase. Sí, sí. Bueno, ese es el siguiente paso. Si tú no ves lo que tienes y agradeces lo que tienes, no puedes avanzar más. No. Te avergüenzas de ti mismo, ¿quién va a confiar en ti? Claro. Gracias, señores, veo que hay gente conectada, les veo que compartan la transmisión. Dale al botoncito, dale, no, dale al botoncito que dice compartir la transmisión, por favor, para poder llegar a muchísimas más personas en el mundo. Gracias. Y si tenemos tiempo y no nos llaman en el avión, vamos a regalar un libro. Ok. ¿Sí? ¿Cuál es el tercero? No procrastinarás. Wow. ¿Qué significa esa palabrota? Salud. Esa palabrota significa no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Ok. Básicamente, lo que dice Germán es todo lo que dejamos al último minuto tendrá un precio más caro, por supuesto. ¿Ejemplo? Por ejemplo. ¿Un ejemplo vivencial? Un ejemplo vivencial. ¿Cuál es el de hoy? El de hoy. El de hoy. Vamos a contar una experiencia funcional. Llegamos tarde, o sea, nos estamos yendo a esta hora y haciendo la transmisión desde el aeropuerto porque llegamos al último minuto, o sea, no tarde, pero llegamos al último minuto, al vuelo que teníamos reservado y no nos dejaron documentar, tuvimos que pagar otro vuelo. ¿Y nos salió? Y nos salió más caro. Más caro. Exactamente. Entonces, no procrastines, no dejes las cosas para mañana porque te salen al doble, al triple, al cuatro, al diez, que es más caro. Y en dinero, en esfuerzo, en energía, en todo. Ahora, en dolor de espalda. Sí. Sí, sí. Y demás. Claro. Sí. Entonces, bueno, señores, necesitamos siempre estar alertas, hacer las cosas lo más pronto posible. ¿Sí? Sí. Ey, te dejo esta tarea. Bueno, perfecto, en la tarde la tengo. Sí, ya, en la tarde te la entrego. Siguiente, 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 siguiente tarea. Así vamos a vivir. Sí, porque si no, de hecho, si quieres vivir sin estrés, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, porque así eliminas muchísimo estrés. Perfecto. Tercer tip. Cuarto tip. Cuarto, mirada de túnel. La gente no tiene lo que quiere, sino lo que mantiene enfoque. Ok. Sino lo que lo mantiene enfocado. Lo que se está enfocando. Claro. En lo que se está enfocando. Por eso muchísimas veces cuando hacemos las conferencias yo digo, me estoy enfocando en dinero. ¿Por qué? Pues estoy hablando de negocios. Claro. Sí. Si voy a dormir, me enfoco en dormir, en descansar, no en pensar en otras cosas, etc. Entonces, igualmente, cuáles son los objetivos que tienes, cuáles son las metas que tienes y lo que tienes que hacer es enfocarte exactamente en eso. Y cualquier cosa que te distraiga de eso, te está haciendo perder tiempo, te está haciendo perder recursos, te está haciendo perder la vida, señores. La vida. La vida. ¿Qué puede decir al respecto de la mirada de tu mente? Fíjate que, hablando del Passion Test, lo que dice Janet Atwood, que es la creadora del Passion Test, es aquello en lo que pones tu atención, que es el enfoque, crece con más fuerza en tu vida. ¿Sí? Entonces, por eso, fíjate, dice, la gente no tiene lo que quiere, sino lo que mantiene, en lo que está enfocado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo me enfoco en qué triste estoy, voy a tener más tristeza. Si yo me enfoco en qué alegre estoy, voy a tener más alegría. Etcétera, ¿no? Entonces, aquello en lo que pones tu atención, crece con más fuerza en tu vida. Ok, fantástico. Punto número cuatro. Vamos con el punto cinco. Los estándares. La clave de la felicidad es el progreso. Es mi favorito, de hecho, señores. Con estándares no me refiero a comprar ropa de marca, ni a viajar en avión privado o en primera clase, para nada. Por el contrario, más bien. Me refiero a tener un estándar interno. Ese es el gran secreto para triunfar cada vez más, tener un estándar interno. Porque, bueno, yo puedo tener diez camisas Armani, cuatro pantalones y ponérmelos todos al mismo tiempo. Las diez camisas encima, una detrás de la otra. Los tres pantalones encima, una detrás del otro. Ajá. Y sentirme basura. Sí. ¿Sí? Entonces, el gran secreto es tener un estándar interno. Y aprender a desarrollar autorrespeto para que todas las cosas que yo hago, las hago con grandeza, las hago con excelencia. Todo lo que hago es extraordinario. ¿Por qué? Porque tengo un estándar. Tienes que subir tu estándar si quieres mejorar tus resultados. Es lo único que va a modificar tu vida, verdaderamente. Ajá. Tener un estándar más alto. Porque alguien puede decir, diez mil dólares. Eso es un montón de dinero y alguien se lo puede gastar en una hora. Ajá. Sí. Exactamente lo mismo con todas las otras áreas de la vida. ¿Qué hora es? Las ocho veintinueve. Perfecto. Abordamos cinco minutos antes. Así que bueno, sube tu estándar. Siguiente punto. Seis. Hábitos y costumbres. Nuestro estilo de vida y resultados es directamente proporcional a nuestros hábitos. Nueva historia del Club de la Mente, señores. Nueva historia del Club de la Mente. ¿Cómo dices? Nuestro punto seis es hábitos y costumbres. Nuestro estilo de vida y resultados es directamente proporcional a nuestros hábitos y costumbres. Así es. Increíble este. También me fascina, la verdad. Hábitos. Toda persona es tan fuerte como el más débil de sus hábitos. Toda persona es tan fuerte como el más débil de sus hábitos. Entonces tú puedes tener el talento para hablar en público. Tú puedes tener el talento para levantarte temprano. Tú puedes tener el talento para ta, 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 mil cosas. Pero si hay una cosa débil en tu vida, ese es tu punto débil y ahí todos tus talentos se van a la basura. Claro. Aprende a desarrollar hábitos fuertes en tu vida porque eso es lo que te va a hacer extraordinario. Punto seis. Punto número siete. Punto siete. Vencerás al enemigo. Después del miedo está la vida que quiero. Perfecto. ¿Sabes qué hago con el miedo? Me enfrentas. Te lo cometo. Juego con él. Ajá. Sí. Juego con él. No voy a decir la palabra, pero es mi amiga favorita. ¿Sí? Sí, señores. Eso es lo que hago con el miedo. ¿Qué? Todas las veces. Y es lo que tienen que hacer, señores. Jugar con él. Destruir el miedo. Es su próximo reto. Es su próximo juego. Pero muchas personas se quedan paralizadas. Paralizadas con él. El secreto del miedo es que es una nueva manera de llegar a otro nivel. A otro nivel. Sí. Sí, te puede servir como trampolín. ¿No? Muchas veces nos paraliza, pero lo puedes usar como trampolín. De hecho, se dice que internamente, físicamente, las sensaciones de la emoción y el miedo, son exactamente las mismas. Y quien elige si es miedo o emoción, soy yo. Pues ya ven. Perfecto. Punto. Ocho. Círculo de campeones. Somos el resultado de las cinco personas con las que más convivimos. Es mi favorito. ¿Sabes qué es mi favorito? Hay una frase que leí ahí de Germán y yo la había leído en otro lado, creo. Y si no la había leído en otro lado, yo la había pensado ya. Y es uno de los tips de la vida. Para ser feliz, para ser exitoso, para avanzar, para sentirte valioso. Vale. Y que toda la gente debería de considerar en su vida. Y la frase es la siguiente. Tú puedes escoger tener los amigos que tú quieras, los que sean, la cantidad que sea, de donde sea, como estas personas sean. Pero por favor, que la mayoría no sean perdedores. Por favor, que la mayoría no sean perdedores. Las personas con las que tú te relacionas, esos son los resultados que vas a obtener. ¿Por qué te sientes frustrado? ¿Por qué te sientes cansado? ¿Por qué te sientes triste? ¿Por qué sientes que no puedes? Pues estás alrededor de fracasados. No es el que no parezcan fracasados. También vestidos, caminan así, caminan así, hablan así, hablan así, hablan así. Pero no sirven para nada. Claro. Fíjate que un dicho mexicano, no sé si en Guatemala también esté, o en el resto de Latinoamérica, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿No? Si tu entorno tiene una gran influencia. Una gran influencia. Pensamos que no, y no a mí, este, no me va a traer hacia abajo, pero sí. O sea, sí, sí te impacta y sí te influye. Y ya nos vamos. Ya nos vamos. Número nueve. El poder de tus palabras. Las palabras no se las lleva el viento. ¿Qué tal? No, bueno. Vamos caminando. ¿Qué tal? Es aquí, es hasta allá, ¿no? Hasta allá. Vamos caminando, señores, para ver, obviamente. Ya nos acabamos. Ok. El poder de tus palabras, las palabras no se las lleva el viento, programan lo que somos y seremos. ¿Quieres que vayamos caminando? Claro, para entretenerlos. ¿O no? ¿Quieren entretenerse con Gabriel Blanco y Ana Luisa Zavala? Espera. Ahorita les voy a enseñar lo que es entretenimiento, señores. Ahorita les voy a enseñar lo que es entretenimiento real en este mundo. El mundo real. Sí. Vamos a conocer el mundo real de Dinamarca. Entonces, bueno, el poder de las palabras. El poder, el poder de las palabras. Las cosas que tú haces, las cosas que tú dices, impactan. Por eso algunas veces cuando es... A nosotros... No, no. Ah, ok. Perfecto. Entonces, señores, las palabras que tú dices cambian tu fisiología. Sí. Entonces tienes que tener muchísimo cuidado. ¿Sí? Tú dices, hey, qué tonto soy. Nunca digas eso. Nunca digas eso. Vamos, señores. Vamos. ¿Por qué? ¿Por qué? No, es que se torraste. Bueno, señores. Nos van a tener que esperar. Las palabras que tú dices marcan tu vida. Sí. De manera permanente. Entonces, cuidado con... Soy muy tonto. Bandita, me voy. Sí. No hay bandita. Esa bandita viene al revés. Ay, sí, sí. Cuidado con soy muy tonto. Cuidado con no sé cómo hacer las cosas. Cuidado con yo sabía que no me iba a salir bien. Cuidado con todas esas palabras. Porque cambian tu vida de manera extraordinaria. Saludos a tu novia, que es una suertudota. Claro que sí. Soy súper suertuda. Igual que yo. Por supuesto. Y vamos con el punto número 10. Una historia fenomenal que actualmente es que transmitimos cuando estábamos a punto de subirnos al avión sin importar cuáles sean los retos que se encuentran en nuestra vida. ¿Reto de disciplina? ¿Sí o no? ¿Reto extraordinario? ¿Sí o no? Totalmente. ¿Cuál es el punto 10? Punto 10. La ciencia del momentum. En este mundo no hay personas flojas. Hay personas sin motivos. Ok. Fascinante. ¿Qué es el momentum? ¿Sabes tú? Eh... No. Ok. El momentum es cuando tú realmente tienes un propósito claro. Un incentivo claro. Y tú lo sigues y de pronto empieza a funcionar. Ok. Funciona una vez, funciona dos veces y empieza a ser tan extraordinario que dice, el éxito empieza a llegar tan rápido. Ajá. Esto lo dijo Napoleon Hill. Las riquezas empiezan a llegar tan rápido que tú dijiste, que tú empiezas a decir, ¿dónde han estado todo este tiempo? Ajá. Trabajaste y no funcionaba. Trabajaste y no funcionaba. Y de pronto todo empieza a funcionar. ¿Sabes cuándo pasa eso en la vida? Cuando tú te estás esforzando incansablemente. Claro. Sin importar si funciona, sin cruzar si no funciona, sin importar si parece que no hay nada. Estás construyendo. Si tú estás actuando con toda la voluntad, si tú estás actuando de manera inteligente, asegúrate que estás construyendo. Y de pronto el éxito va a empezar a llegar de manera imparable, de manera interminable. Y por ejemplo, ahí lo que hago es, o sea, porque muchas veces cuando empiezo a recibir todo eso, la reacción quizá automática es, ah, bueno, ya lo estoy recibiendo y me pongo a flojear. La por tontería vas a morir. Claro. ¿Sí? Lo que hay que hacer es trabajar más. Trabajar más. Ese es el momento. Tú sumas, tú empujas más. Cuando ves que empieza a moverse, empujas con más fuerza. No te detengas nunca. Ajá. ¿Sí? Bueno, señores, días secretos. ¿Puedes mostrar el libro una vez más? Sí. Espera, espera. 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 Mentalidad de campeón de Germán Castelo. El Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días todos los días. Leo un libro. Vas a regalar libros. Y comparto contigo los conocimientos. ¿Me quieres que regalemos un libro? Pues pa, no suelto, va a llegar a la 27. Señores, ¿quién quiere un libro gratis? El problema es que está un poco retrasada la tradición. ¿Quién quiere un libro? Vamos a comprobarlo ahora mismo. ¿Quién quiere un libro gratis? Comparte la transmisión ahora mismo. Si tú quieres un libro gratis, comparte la transmisión ahora mismo. Y deja el comentario, yo quiero un libro gratis. Me voy a poner adelante. ¿Qué si no los atropella el cochecito? La primera persona que responda correctamente a la pregunta que voy a hacer a continuación va a tener un libro gratis. ¿Sí? Veo que sí. Entonces comparte la transmisión y dime, ya compartí. Comparte la transmisión y dime, ya compartí. Y te voy a hacer una pregunta muy sencilla. Sí están respondiendo, así que están totalmente en vivo. Ustedes pueden ver lo que es un reto de disciplina. Lo que es hacer las cosas sin importar lo que suceda. Así, si ustedes empiezan a actuar así en su vida, ¿saben qué va a suceder? El éxito garantizado. Que van a poder ver en la cara a las personas y decirle, aquí estoy. Y la gente va a decir, sí, ya te vi, ahí estás. ¿Sí? Eso es lo que queremos en la vida. Gracias, señores, por compartir y por estar aquí en esta... Transmisión tan loca. Este entretenimiento de la vida que nunca se nos va a olvidar. ¿Quién es el autor del libro? ¿Quién es el autor del libro que leímos hoy? ¿Quién es el autor del libro que leímos hoy en el taxi, en el Uber, que venía camino hacia el aeropuerto? ¿Quién es? Primera persona que responda correctamente, tiene el libro totalmente gratis. Cuidado aquí que todas las puertas están mezcladas. La puerta 27. Todas las puertas están mezcladas. Sí, sí. Germán Castelo, Alex Rivero, felicitaciones, tú ganas el libro gratis. Comparte la transmisión ahora mismo. Gracias. Alex Rivero es el ganador. Felicidades, Alex. Muchas felicidades. Wow, qué envidia, señores. Uno para mí. Muchas gracias. ¿Qué? Mil libros, mil días. Reto de disciplina. Extraordinario. Episodio 401. Un abrazo para todos. Buenas noches.